E-A-M-I-T-O, bitch En el micrófono Boom, yo tengo mi run run, si suena el boom boom Reservado en el club, sonando big boom Un capo con magnum, metiendo bitcoin, my boys Si le doy, le doy Yo estoy pa' bregar, yo no estoy pa' jugar Ni pa' aguantarte borracho con el palique que da No tengo un coño cerca que pueda beber sin pagar Lo primero que a un ladrón no se le enseña a robar Y mira papá, te explico cómo van las cosas o qué Si no sabes la verdad es porque no presiona bien Primera lección, la segunda la cobro a cien O piensas que a mí no me costa aprenderlo también Run, motherfucker, run como Snoopy Dogg Patrocinado por un despacho de abogados y todo Nadie me echa una pata sin que le pueda echar dos Refresiona tú solo si me importa tu opinión Big Boss en el micrófono, check, vistiendo de ticket Porque ella este moed, como es Si la bestia arranca, parta Carta blanca pa' despancar a quien ve de banda Me encanta, no sé, me gusta tu pose Mantenga la calma, la distancia, las voces Soy un caprichoso, dile a quien me conoce Los tigres entre ellos mirando se reconocen Y entonces boom, boom Si no lo ves claro, mete zoom Otro home room, la calle está con el sur Cuando menos te lo esperas, pega un tema y catapum Catapum, Andalusia flow Boom, yo tengo mi room room Si suena el boom, boom Reservado en el club, sonando Big Boom Un capo con magnum, metiendo bitcoin My voice, si le doy, le doy Boom, yo tengo mi room room En busca de un millón Desde que va en el bus Tú ahora cambias de opinión Quiero 5 y una e-bus Montar un nightclub, era milisairus Boom, boom Yo tengo mi room room En busca de un millón Desde que va en el bus Tú ahora cambias de opinión Quiero 5 y una e-bus Montar un nightclub, era milisairus Te lo juro por la mama Tengo mi sonido por la mala fama Haciendo ruido Soy un terrorista como Osama Si la tipa me da nota La trato como una dama Perra desenfunda me la polla Luego me la mama Sigo puro como el blanco de cama Yo no soy tacaño Por el derecho a vida El barrio me ama Si me robo un coche Me la juego por un alta dama Haciendo mi punto Con el polen También con la grama La calle me llama Y yo le rebundo Si me frenan los enemigos No me lo encuentro Fumando hierba sintética No bulto y maticando hongo Tiburón de orilla Que nade el hondo Un negro del congo Que muerde cuando componen Papel de biblia Gemando los blones Que Dios me perdone Me cago en su muerto Por mil cojones Bala pa'l que contrapira Bala prepago condones Run, run Así suena cuando me acelero Lero, lero Narcotraficante y bandolero Sigo siendo un malnacido Si por amor al dinero No traiciono por un culo No me doblo por un cuero En la cintura un chispero Con los demás como enojo Con el bate cabra Te rompo el cerrojo Tengo tu mujer Brechándome el piquete de reojo Como Pedro Navaja Camino cojo Boom, yo tengo mi run run Si suena el boom boom Reservado en el club Sonando big boom Un capo con magnum Metiendo bitcoin My boys Si le doy, le doy Boom, yo tengo mi run run En busca de un millón Desde que iba en el bus Tú ahora cambias de opinión Quiero cinco y una Airbus Montar un nightclub Era milisirus Boom, boom, boom Yo tengo mi run run En busca de un millón Desde que iba en el bus Tú ahora cambias de opinión Quiero cinco y una Airbus Montar un nightclub Era milisirus Boom, boom, boom No, no, no No, no, no